Lo que estaré compartiendo con ustedes, en el vídeo de hoy, les daré el contexto completo, sobre este vídeo viral de aquí, dicho vídeo se hizo viral por las redes sociales, creándose una historia de terror, y en el vídeo de hoy, les explicaré todo sobre aquel vídeo, y sabremos si en verdad la historia que se cuenta es real, o es falsa, ahora mismo, todos vayan dejando su like en el vídeo, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuánto es, 2, más 2, más 3, si sabes la respuesta, pues deja tu like en el vídeo de hoy, y comenta la respuesta en los comentarios, veremos cuántos de ustedes logran adivinar la respuesta. Creo que todos en algún momento, deben de haber escuchado sobre esta palabra de aquí, si quizás te preguntas qué es, te lo explico, lo que significa esta palabra tan extraña, quiere decir web profunda, y lo que se encuentra en aquel lugar, son diferentes páginas, que son motores de búsqueda de internet, los cuales no se pueden identificar, ahora bien, qué es lo que hay dentro de esos motores de búsqueda, o para qué son usados, y es que, podrás encontrar todo lo extraño, y todo lo malo, y cualquier cosa que se te venga a la mente, y sea algo perturbador, y prohibido, pues todo eso, puedes encontrar en dicha web profunda, es claro que no todos pueden entrar, en estas páginas, ya que es algo prohibido, como ya lo mencioné, y aparte es difícil de ingresar, y también existen consecuencias, para las personas que tratan de entrar, en dichas páginas, podrías terminar en la cárcel, o hasta podrías acabar de otra forma, la cual no te va a gustar saber, por ese motivo, siempre se dice, que jamás debes intentar buscar, la forma de entrar a la web profunda, lo que te acabo de explicar, es lo que significa la palabra Deep Web, ahora bien, en internet, hace pocos días, se comenzó a viralizar un vídeo un tanto extraño, el cual en verdad te puede sorprender un poco, ya que lo que aparece en dicho vídeo, no es algo tan normal que digamos, ahora mismo, te voy a mostrar aquella grabación, que se comparte en internet, y luego te explicaré el contexto que tiene dicho vídeo, para que puedas comprender todo esto, mira con atención. Lo que acabas de ver, es aquel vídeo que se comparte en internet, como lograron ver, es una grabación en donde se puede observar, a un extraño sujeto, con una máscara de cerdo, el cual al parecer, muestra un cartel, en donde dice, eres el siguiente, dando a entender, que al parecer se lo dice a alguna persona, que vio su vídeo, ahora bien, el contexto de aquel vídeo viral, en verdad que es muy extraño y perturbador, y te lo voy a explicar, lo que pude encontrar en internet, es que al parecer, este es el vídeo original, en donde agregan las palabras, un chico entró a la hueca oscura, y se encontró con este vídeo, ¿y esto qué significa? Pues lo que significa, es lo siguiente, al parecer la historia que tiene dicho vídeo viral, es que una persona, un joven, estaba obsesionado, con poder entrar en la D-Web, ya que siempre había visto miles de vídeos de la D-Web en internet, y en cada vídeo que escuchaba, se daba cuenta que las personas que habían ingresado en aquel lugar, contaban sus experiencias, y aseguraban que entrar en ese lugar, realmente cambia tu vida por completo, porque lo que podrías ver dentro de la web oscura, era contenido muy perturbador, algo que así nada más, no puedes encontrar en otros motores de búsqueda, como Google, o cualquier otro, ya que en verdad entrar en dicho lugar, conocido como la D-Web, era algo muy extraño y perturbador a la vez, y luego de pasar mucho tiempo, consumiendo tantos vídeos de D-Web, y buscando por todo internet, información sobre aquel lugar, aquel joven, se obsesionó, con la D-Web, llegando a un punto de su vida, en donde todo el tiempo que tenía, se la pasaba horas de horas, delante de su computadora, buscando formas, de poder saber, como podría ingresar a aquel lugar, dejó de dormir, comer, y hacer muchas cosas más, que solía hacer en su día a día, por estar solo delante de la pantalla de su computadora, y seguir investigando más y más, sobre la web profunda, realmente aquel joven, se había puesto la meta, de poder encontrar, el secreto para poder entrar, y poder ver todo lo que te ofrecía, la D-Web, es por ese motivo, que continuó buscando formas de poder entrar a dicho lugar, lamentablemente, cada vez que pensaba que había encontrado, la forma correcta de poder entrar, se daba cuenta que solo había perdido su tiempo, porque en sí, no le funcionaron muchas formas, que había encontrado en internet, aún así, aquel joven no quería rendirse, y por ese motivo comenzó a buscar más, y llegó hasta tener que pagar, con su dinero, sobre información privada, de cómo ingresar en aquel lugar, ya que encontró a una persona en internet, que vendía el secreto, de cómo poder entrar a la D-Web, y si querías esa información, tendrías que pagarle, y eso hizo aquel joven, le pagó con dinero real, para poder tener la información completa, y por fin poder ingresar a la web profunda, y al parecer lo logró, ya que en verdad, la información que le vendió aquella persona, que encontró en internet, realmente si le funcionó, y logró lo que tanto buscaba, entrar en la D-Web, y una vez que estuvo dentro, se quedó horas de horas pegado a su computadora, viendo cada cosa, que le mostraba aquel lugar, para él, era algo increíble, todo lo que estaba viendo, pero como les dije desde el principio del vídeo, entrar en ese lugar, tiene consecuencias, y es por ese motivo, que no todo el mundo puede entrar, porque si entras en la D-Web, sin saber las consecuencias, y el problema en el cual te estás metiendo, podrías acabar como aquel joven, y es que cuando se hizo de noche, y aquel joven seguía buscando más y más cosas, dentro de aquella página prohibida, se encontró con un extraño vídeo, el cual le apareció en el escritorio de su computadora, al ver aquel archivo, que se encontraba dentro de su computadora, aquel joven quedó sorprendido, porque no recordaba haber descargado aquel vídeo, y menos ponerlo en el escritorio de su computadora, por un momento pensó que quizás si lo hizo, y que se le había olvidado, ya que llevaba muchas horas sin dormir y sin comer, y creyó que por el cansancio que tenía, quizás él en verdad si había descargado aquel vídeo, pero lamentablemente no fue así, porque una vez que abrió aquel vídeo, pudo ver aquella grabación que les mostré anteriormente, en donde aparece un sujeto extraño, con un cartel que dice, eres el siguiente, y luego de ver aquel vídeo, aquel joven desapareció, y esto lo digo, porque la historia que se compartió en internet, cuentan, que aquel joven no volvieron a saber nada sobre él, su familia al llegar a su casa, encontraron la puerta abierta de su casa, y al entrar, solo encontraron su computadora encendida, y aquel vídeo abierto, pero no había rastro del joven, lo que se cree y parece que pasó, es que al estar dentro de la D-Web, aquel joven pudo haber sido víctima, de algún tipo de secuestro, y se lo llevaron, ya que como les dije en la explicación de la D-Web, en ese lugar suceden todo tipo de cosas horribles, puedes encontrar, como venden animales, también tomas, y hasta personas, así que al decirles esto, creo que entiendes que pasó con aquel joven, y donde está ahora, por eso jamás deben de ingresar a aquel lugar llamado la D-Web. Lo que te acabo de contar, es la historia completa de aquel vídeo extraño, que comparten en internet, lo vuelvo a aclarar, es solo una historia de terror, aún así, se sabe bien, que si te puede llegar a ocurrir algo parecido, si intentas entrar en la web obscura, porque ese lugar si tiene cosas muy malas, que pueden ocasionarte grandes problemas, y la otra explicación que les iba a contar, es que se dice, que aquella grabación, es parte de una película de terror, que lograron tomar y compartir en internet, y crearon toda la historia completa, para poder asustar a las personas, pero ustedes deciden en que creer, comenten que les pareció el vídeo de hoy, crees que te puede pasar algo malo, por entrar en la D-Web, y también todos dejen sus likes, logremos llegar a los 2000 likes, para seguir subiendo más vídeos de terror al canal, y también compartan este vídeo con todos los que puedas, y suscribanse al canal, y activen la campanita, para lograr llegar a los 3 millones de suscriptores, ahora les dejo 4 vídeos muy buenos, que tienes que ver, así que escojan ahora.